Hola Coyitos y Coyitas Pues estamos en nuestro primer día Otra vez, quinta temporada No puede ser, te acuerdas cuando Entramos a nuestra primera temporada Y era todo Desconocido, éramos unos estúpidos Si, pero ahora Ya no, bueno vamos a dar el rol A ver a quien nos encontramos, ah mira Frida Saluda, hola Hola Coyitos y Coyitas, hola Coyitos y Coyitas Hola tu, hola Coyitos y Coyitas Hola Coyitos y Coyitas Hola Coyitos y Coyitas Vamos a hacerle como que llegamos primera vez Al salón, ya, bueno Todos ya llegamos, bueno la mayoría Pero pues Así como de que vamos a fingir Ah, hola, no te había visto Esos banquitos no estaban Este edificio de acá se ve más lleno Y por cierto nos volvió a tocar en un edificio Culero, a mi no me gusta este edificio Hubiera preferido Mil veces en el edificio 3, pero bueno Vamos a fingir que nos acabamos de encontrar Aunque ya nos hayamos enrolado A ver, está re bien ¡Qué rollo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien, al 100 ¿Qué esperas de esta nueva temporada? ¿No? Esta quinta temporada Sí, del 5 y ya Espero, este, pues ya no reprobar Acabar, eh, reacreditar las que no salieron bien en la anterior Y pues que todo se ponga chido Eso es lo que espero Yo también espero eso ¡Ventura! Miguel, vamos a fingir que no nos vimos en las vacaciones ¡Qué gustazo! ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se fue? Con madre, con madre, güey ¿Sigues en turismo? Sigo en turismo, pero ahorita me robaron los lentes Oye, sí, ¿qué onda? Pues esto se lo robó a mi hermano, güey Pero no tienen la misma gradación No, pero casi similar, güey Te sirven Son funcionales, exactamente ¿Qué esperas de esta nueva temporada? Podríamos tenerlos principalmente aquí en la taula Oye, sí, cierro ahí bajo voltaje Ahí bajo voltaje Se te meto con todos los salones Se me hace que van a cancelar el día de hoy Pero empezamos un pie izquierdo en la escuela Empezamos jodidos Muy jodidos Pues, como siempre, siempre sucede algo Siempre, siempre, siempre ¿Quieren salir? ¿Quieren salir en mi vlog? Estamos fingiendo que apenas voy llegando A ver que yo a Chile ¡Aaah! ¡Berylin! ¡Hola! No lo puedo creer ¿Hace cuánto no te veo? ¿Hace cuánto no te veo? Hace tres meses ¿Cómo te veo? Oye, sí, tres meses Se pasaron muy rápido ¿Cómo te fue? Bien En tus vacaciones ¡Felicidades por tu premio! Muchas gracias Pero te quedó muy bien Muchas gracias ¡Ah! Hoy Hoy se va a ver Hoy es lunes Bueno, esto va a salir después Mientras ya haya salido este video Si vayan a verlo Link aquí abajo en la descripción ¿Quieren salir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se han salido o qué? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué esperan de esta quinta temporada? Estudiar ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No Verdadera Más estabilidad Por favor Y vamos a ver quién se sale del salón este semestre Sí Vamos a ver quién es ¿Quién es el eliminado de este semestre? De esta temporada llamada quinto semestre De ley cada temporada hay un eliminado ahorita Según Fuecano Pero yo todavía creo que puede llegar en alguno de estos días Yo también Tal vez hoy no, pero igual es uno de estos días Yo también pienso que alguien va a salir Tal vez no ahorita, pero más adelante No creo que se tarde mucho en salir Sí Yo voy a hacer lo que va a hacer La verdad Sí Sí, señor Es tu preferencia de clase va a salir ¿Te vas a salir? Yo no Ah ¿Muy bien? ¿Quieren salir? ¡Me pasa! Ah, hola, no te he visto Hola Oye, cuéntanos ¿Qué esperas para esta nueva temporada? Espero que sea un semestre fácil Que sea sencillo Los maestros que tenemos no Casi ni vienen Entonces espero que no vayan todos felices Sí Sí, seguramente va a ser sencillo ¿Y tú, Paula? Digo, ¿y tú, Ana? Espero que sea un buen semestre Este semestre siento un buen presentimiento Creo que va a ser bueno Bueno, espero que sea bueno Y tenemos unos maestros de flojera Pero trataremos de que sea lo mejor Sí, con todo siempre Empezando las temporadas con todo Y bueno, ahora nos tocó aquí en este saloncito de arriba Vamos a entrar a nuestro salón No hay luz Mejor ya no Porque no hay luz Todos estamos en el celafre Fugiándonos del salón Porque hace mucho calor Es el único lugar donde hay luz Y de tanta gente que hay Ni tan fresco se siente No, ni siente Estamos muy mal Bueno, pues Vinimos aquí a la biblioteca central A refrescarnos un poco Y les cuento que tenemos nuevo personaje Que nos va a acompañar en esta aventura Emiliano ¿Cómo están? Está hasta un montón lejos ¿Cómo están? ¿Cómo están, güey? ¿Cómo están, güey? Diles que me digan algo, güey Comenten aquí abajo en los comentarios ¿Cómo están? Bueno, ya vamos a clases Ya fue suficiente Presento al personaje eliminado de esta temporada Salí nominado Salí acá Pero no nada más por el grupo Sino por toda la guada Sí No, me metieron como 45 puntos Pero bueno Por aquí voy a estar como quiera Voy a estar aquí, güey O sea, como quiera O sea, no entraba a las clases Pero ahora que ya no va a estar Va a venir ahora Bravo Tenía que estar en el inicio de temporada Sí Vamos Bueno, ya se nos terminaron las clases Y vamos a ver a otros amigos No, no estábamos listos, güey No estábamos listos ¿Cómo han estado? Muy bien Muy bien ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué? ¿Por qué están aquí? Bienvenidos de nuevo al Lab de Fotos Estamos comiendo pie de Starbucks ¿De qué son? No, de Chibi Ah, de Starbucks Pie de Starbucks y una Starbucks Pie de Starbucks y café de Chibi Pero sí, sí es de Chibi No Al revés Café Caudillos Es un Caudillo, es un Caudillos Sí Bueno, pues Expectativas para esta nueva temporada Me voy a llevar la retro vaina Colapsar mentalmente Yo tengo que repetir una materia Ah, yo tengo una queja, güey Damaso Mete la expresión a los vatos que están arreglando Porque no tengo área de trabajo No tengo computadora Y no tengo marco para las fotos ¿Cuándo se supone que tienen que abrir otra vez la torre? En octubre ¿En octubre? Bueno, se supone que debía de estar para estas fechas A principios de septiembre tal vez Pero al final se alargó hasta octubre Y ahora esperemos que sí se cumpla esa fecha Pues Esperemos Se supone Si no, hoy ponemos a trabajar al limbo Como dijo El diseño Es obra pública Sobra pública Pero bienvenidos al nuevo Lab de Fotos Hace calorcito En el nuevo Lab de Fotos Bueno, sí Está mejor Está más fresco Está más fresco Yo tengo un buen de calor, la verdad Bueno, encontramos A otro amigo Este ya es tu última temporada Es octavo semestre Y ya es mi última temporada aquí ¿Qué se siente eso? Pues A Chile Este Como que antes sí me daba un poquito de ansiedad El salir o el El ser egresado Porque alguna vez alguien me dijo Que una vez sales de la universidad Ya no eres nadie O sea, eres Eres nada Porque antes de la universidad Eres estudiante Eres estudiante Durante la universidad Eres estudiante Fuera de ella Si no estás en un trabajo Todavía no tienes identidad Hasta que agarres el chamba Si Y afortunadamente ahorita Pues ya me dieron la oportunidad De trabajar en 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 una empresa Entonces este Pues Ya no me siento tan Tan presionado Como Como antes Pero Sabes Ya lo único que espero Es el título Y Y empezar a trabajar Ahora sí tiempo completo Qué padre salir Y ya tener el trabajo Sí La verdad sí Me considero privilegiado En ese aspecto Principalmente porque busqué La oportunidad Y se dio Y se dio Sí Y además es algo relacionado A la carrera Entonces La verdad espero que Personas que estén Atravesando por ese Proceso Como que De ansiedad Post universidad Te encuentran algo pronto Y a los que apenas Van ingresando Pues es temporal Ese sentimiento En algún momento Algo se les va a dar Sí o sí Se va a dar Bueno Mucha suerte Gracias Bueno Esta aventura Del primer día Ha terminado ¿Te acuerdas Cuando estábamos En el primer día Del primer semestre? No, si está grabando Pero para allá Ah Primer día Del primer semestre ¿Te acuerdas? Sí Hagamos un flashback Hagamos un flashback Flashback Acabo de terminar La primera clase Que tuvimos Por fin A las 10 Mi nombre es Edgar Mi oficina Es una maya negra Normal Un pantalón Grande Y un cinto Y unos jordas Y ya Ah, muy bien Hola Hola Hola, polinesios ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Con Koi ¿Cómo estamos? Estamos muy bien Porque estoy con Lesley Polinesia ¿Cómo nos está yendo Nuestro primer día? Bien Solo hemos tenido Una clase Pero nos está yendo Muy bien Pues sí Pero sí Está divertido Y tener menos claves Hermanos, ¿qué creen? Soy ilegal ¿Qué es ilegal? Ya es cancha reglamentaria ¿Cuánto cumpliste? Sigan a Frida aquí O sigan en TikTok Como Fridota Ah, felicidades Fridota Sigan a Cano En Instagram Ya voy a ganar A los 11,500 Sigan a Cano Para que nos patrocine Es como Ano Pero con C Con C Nos vemos luego Polinesios ¿Te imaginas que Sí, porque estamos grabando Un vlog tipo Los Polinesios ¿Te imaginas que En unos años Veamos este video Ya cuando seamos famosos? ¿En los MTV? Sí, sí Que sea un recuerdo De cuando entramos A la carrera de comunicación Primer día Ay, la perra, güey Me van a ver en los MTV El otro año A mí me van a ver en Hollywood A mí me van a ver Ganando un Grammy Al Artista Revelación del Año ¿A ti en dónde te vamos a ver? En los Grandes Sertámenes de Belleza, hermana Ya regresamos Eso es increíble, ¿no? Sí Hombre, delicioso Qué recuerdos Y ahorita Somos menos Los de la banda Sí, hemos ido reduciendo Eliminados cada semestre Cada temporada Porque recuerden Que estos son temporadas Pero si acabó Porque estamos En un reality Sí, dice Koi De hecho, hay cámaras Grabando todo el tiempo Ay, es verdad Con razón En tu baño había una Pero no, sí Gracias por ver el tiempo Gracias.